El poder de Ronald Acuña Jr. se hizo presente ante los nacionales de Washington. ¿Y de qué manera? Pues el venezolano destrozó la pelota al conectar un inmenso honrón en el primer encuentro de la serie en el Tourist Park de Atlanta. El honrón de Acuña Jr. fue parte de un jugoso rally de cinco anotaciones por parte de los Bravos de Atlanta en la segunda entrada. Acuña Jr. se alineó como primer bate y jardinero derecho por los Bravos de Atlanta para el primer duelo de la serie ante los nacionales. Y fue en el cierre de la segunda entrada cuando, tras haber sido dominado en su primera oportunidad, Acuña Jr. tomó su segundo turno del encuentro con dos compañeros en base y en conteo de 2 y 2 le hizo swing a un lanzamiento en escure de 89 millas que conectó de extraordinaria manera, mandando la pelota hacia lo más profundo del jardín izquierdo para aumentar la ventaja de los campeones cerca de 3 por cero. Pero lo más épico fue este gran perreo que hizo Ronald Acuña Jr. que para el dominicano Juan José Soto al parecer fue una ofensa y este castiga a Charlie Morton de los Bravos de Atlanta con enorme honrón de dos carreras. El dominicano conectó su honrón a una velocidad de 66 millas por hora y llevó la pelota a una distancia de 418 pies. Juan Soto llegó a 16 honrones y a un total de 36 carreras impulsadas en la temporada para dejar su promedio en 2'37 hasta el momento. El pelotero dominicano se encuentra bateando como segundo bate en el orden de los nacionales de Washington y últimamente ha estado muy caliente con el madero. A continuación te mostraré cómo sucedió todo, pero antes quiero que me dejes en los comentarios si te gustaría un saludo para el siguiente video. Bendiciones. Ahora 2-2 Swing y un drive Ronald Acuña Jr. destruye un baseball Y se va a cuter right down the middle at 89 You couldn't ask for this ball Look, he's trying to go Ronald, Chip That's a lot of frustration Let out right there on that swing That's a blast out to center Going back is Harris At the 400 mark C That's taken a bite out of a deficit Number 16 Elevated for Seamer And that's the answer back that they needed You know, just demolishes this ball 1'07 off the bat You know, just demo for this ball So, let's jump in You know what you can do By the way And that's the answer back that they need With the sorrisse